Voy a daros una estrategia hoy para cortar las rabietas rápidamente. Es una estrategia que está basada en la empatía. El cerebro del niño es un órgano inmaduro. Es el órgano que cuando nacemos más incompleto está y le quedan muchísimos años por delante hasta que completa su proceso de maduración. Ese proceso se llama mielinización. Es decir, se van formando muchas conexiones entre las neuronas, va creciendo y va madurando y es un crecimiento exponencial y grandísimo y muy potente que se produce hasta los 20 o 22 años. Es decir, es el único órgano del cuerpo que cuando nacemos no está completamente formado. Sí tiene el tamaño adecuado, pero su funcionamiento todavía no es el adecuado. Eso explica, entre otras cosas, muchos de los comportamientos inmaduros que tienen los niños o su dificultad para autorregularse emocionalmente, por ejemplo. Cuando un niño tiene una rabieta o un enfado grandísimo o se nos pone a llorar porque no ha conseguido lo que quería, en ese momento ahí estamos viendo su parte más primitiva de su cerebro, más instintiva, más emocional. El niño no sabe aún regularse, no sabe cómo manejar la frustración, no sabe qué hacer cuando tiene un deseo grandísimo de salir al parque y resulta que está lloviendo. O cuando se moría por tomar un helado y no se lo estamos permitiendo. No sabe gestionar todo eso. Pensad que para un adulto muchas veces ya es difícil. Imaginemos para un niño que tiene un cerebro muy inmaduro. Nosotros tenemos que ayudarle a gestionar esas emociones. Y en el tema de las rabietas, que suelen ser un tema recurrente, una duda recurrente de los padres. ¿Y qué hago cuando tengo una rabieta? ¿Cómo manejo la rabieta? Bueno, pues depende. No siempre se pueden manejar igual todas las rabietas. Dependerá de varias cosas, de donde estemos, de las circunstancias, del desencadenante de la rabieta, de la intensidad de la misma. Habrá muchos factores, pero una estrategia que nos suele ayudar es empatizar con el niño. Eso suele cortar rápidamente la rabieta. Por ejemplo, el niño viene disgustadísimo porque lo que más le apetecía en ese momento es ir al parque, pero tiene que ir al colegio. Y se nos pone a llorar, se nos pone a llorar, y se nos pone a llorar y nos monta una bien gorda. Si nosotros empezamos a regañarle, pero hoy es lunes y hoy lo que toca es ir al colegio. Al niño no le estamos ayudando. Él sigue ahí con su rabieta, con su lloro, con su frustración, porque no le apetece nada levantarse de la cama y no vamos a ayudarle en nada. Si empatizamos, el empatizar entre los adultos es igual. Es una técnica que desarma rápidamente al otro. ¿Por qué? Porque se siente comprendido. Si yo valido las emociones del niño, él se va a sentir enseguida comprendido y le va a ser más fácil salir de ese atrapamiento emocional que tiene. ¿Qué podríamos decirle? Uf, cariño, entiendo que no te voy a dejar ir nada al colegio. Debe ser un poco aliciente, con lo bien que estás en calentito en la cama. Lo único que he hecho ha sido empatizar, validar su emoción. Bueno, pues entiendo que esto ahora no te apetece. No estoy diciendo que no vayas a ir al cole, no estoy diciendo que vaya a cambiar nada, pero sí que estoy diciendo que te comprendo y que te entiendo y que valido tu emoción. Automáticamente el niño cambia el estado de ánimo. O sea, porque además es que, ponerlo en práctica, cuando yo empatizo, el otro rápidamente se pone a mi favor. Es decir, de alguna manera se siente comprendido y su estado de ánimo se sintoniza con el mío. Entonces, empatía. Entiendo que te sientas muy disgustado porque tu hermanito te haya quitado el juguete sin pedirte permiso. Aunque eso no va a justificar que luego tengamos que explicarle, si no sé, había habido una rabieta, había habido un apegado, lo que sea. Pero lo primero, vamos a empatizar y vamos a conectar emocionalmente. Y a partir de ahí, ya seguiremos habiendo lo que tengamos que hacer educativamente. Si tenemos que dar una explicación, si tenemos que dar una lección, si tenemos que poner un límite o lo que sea. Pero para cortar ese momento en el que nosotros vemos que el niño está atrapado y que no sabe qué hacer con esas emociones desbordantes y que está llorando exageradamente o gritando y que no sale de ahí, no nos va a ayudar demasiado el ponernos a darle ahí la cantinela, para allá, no quiero irte a llorar más, como sueltes una lágrima más encima te voy a castigar o ese tipo de cosas que a veces nos salen. Si no, vamos a pararnos un poquito y intentar entender que en ese momento para él lo más importante era algo que no puede tener o que le está frustrando y entender esa emoción y que se sienta comprendido. Y probadlo, veréis cómo rápidamente cambia el estado emocional del niño.